Este complejo paisajista tropical de Orlando ofrece servicio de traslado a los parques temáticos de la zona, como Walt Disney World, Universal Studios y SeaWorld, cuenta con campo de golf, río artificial y piscina al aire libre. Las habitaciones del JW Merriott Orlando Grande Lakes disponen de televisión de pantalla plana con canales por cable, soporte para hipo y agua mineral gratuita. El baño de mármol incluye ducha y bañera independientes, además de albornoces. El establecimiento cuenta con un gimnasio amplio y el Ritz Carleton Spa ofrece tratamientos de masajes y exfoliación corporal. Este Orlando Grande Lakes JW Merriott también dispone de pistas de tenis, voleibol y servicio de registro de entrada y salida express. Primo, B Grande A y Melissa Kelly es un restaurante italiano que elabora sus platos con productos orgánicos procedentes del propio huerto del hotel. El Citron es una braceria americana que prepara cocina norteamericana contemporánea, con platos especiales por las noches y una selección de vinos. También hay un bar junto a la piscina. Además en el hotel se pueden organizar excursiones guiadas de pesca con mosca, practicar golf o hacer rutas ecológicas en Tayac por Singlet Creek. El Merriott Orlando Grande Lakes está a 19,2 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Orlando. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.